Solo con mirarte ya lo vi venir No hace falta que hable, sé que vienes a decir Era de esperarse desde el mes de abril Basta con tus ojos, basta con tu voz Viendo como cuesta que termines la oración Y no te lo haré fácil, tienes mi atención Dolará mucho más al oír lo de tu voz Dolará mucho más Dime cómo sucedió Si ella fue quien te buscó O dirás que fue el destino quien allí los acercó No me digas fue un error, tampoco copias perdón Aunque sé toda la historia, quiero oír lo de tu voz Basta con mirarte, no hace falta oír Ni hay que ser muy lista para predecir Que hay que despedirse Y esto acaba aquí Dolará mucho más al oír lo de tu voz Dime cómo sucedió Si ella fue quien te buscó Si ella fue quien te buscó O dirás que fue el destino quien allí los acercó No me digas fue un error, tampoco copias perdón Aunque sé toda la historia, quiero oír lo de tu voz Para allá decir adiós Adiós Dime cómo sucedió Dime cómo sucedió Si ella fue quien allí los acercó Si ella fue quien te buscó Si ella fue quien te buscó O dirás que fue el destino quien allí los acercó No me digas fue un error, tampoco copias perdón Aunque sé toda la historia, quiero oír lo de tu voz Para allá decir adiós Si ella fue quien allí los acercó Ya sea no lo de tu voz No me digas como acerc mnie No me digas que te buscó